Hola que tal, buenos días gente, aquí Dark Fair de nuevo Hoy vamos a hacer una sesión de fotos, vamos, me vas a acompañar a hacer una sesión de fotos con Yeyo Pérez Un artista de reggae, de dancehall, de aquí de Madrid, de España La verdad que para mi es uno de los más top que existe Porque aparte, creo que no hace nada, no hace nadie nada como él, la verdad Y bueno, lo primero que comentaros es que para una sesión como la que vamos a hacer esta tarde Hay que hacer dos cosas, coger muchas referencias para saber que fotos hacer, como hacerlas Y luego, si no me confundo, creo que por aquí, en un super cuadernito que tengo Tengo dibujados aquí algunos esquemas de luz, por aquí tengo otros más La cosa es dibujarte los esquemas para que sepas más o menos que vas a tener Para que tengas por lo menos las ideas en la cabeza ¿Por qué? Tengo esta tarde menos de dos horas Para hacer la sesión de fotos Que ahora solo es mucho tiempo Porque no tenemos ni que maquillar Ni apenas tenemos mucho de ropa que cambiar Pero aún así Es poco tiempo, si no llevas las cosas preparadas Os voy a comentar que equipo me voy a llevar hoy Esta es mi cámara de medio formato Una mamilla RZ67 Pro 2 Y pues eso, meteré aquí luego un carrete Portra de 100 ISO 100 ISO, claro De 160 ISO Y para adelante Un día os explicaré tranquilamente con un vídeo Cómo hacer esto y qué es realmente Mi Sony A99 ¿Qué más? Me voy a llevar la cámara con la que grabamos siempre La RX100 Mark IV de Sony En un rato nos veremos Bueno, un rato En un rato para vosotros En unas cuantas horas estaré yo por el centro Haciendo ya las fotitos Por ahí con Yeyo Hasta ahora, gente Bueno, pues como decía La sesión de fotos con Yeyo Buenas tardes, ¿qué tal tío? Hasta luego Hace que no te veía ya, cabrón ¿Te digo? ¿Te tocaba? Pues sí, la verdad que sí Bueno, antes de nada Para quien no lo conozca Hablando musicalmente ¿Quién eres? ¿Qué estilo de música haces? Yo soy Yeyo My style My city, my city Tú sabes cómo Hace tiempo empecé la música En banda de reggae Soy un especialista del sound system Luego entró en todo tipo de ritmos urbanos Ha hecho dancehall Trap Electrónica Me gusta experimentar Genial ¿Y a día de hoy ¿Qué es la última referencia musical Que puedan escuchar Los que no te conozcan? Para que chequen tu trabajo, claro Pues solo Todo el mundo a chequear Last Wine Es el último EP que he sacado Pepino Próximamente vendrán singles Es un trabajo de dancehall Última generación New dancehall si quieres llamarlo así Es el que tienen que chequear en mi canal de YouTube Last Wine En plataformas digitales también Sí señor Spotify Y todo eso Apple Music Soundcloud Soundcloud también me suena Soundcloud también está en Soundcloud Sí señor Así que ya sabéis Por ahí a chequearlo A darle al teclado Y a escucharlo Que os pondré un trocito por ahí Porque YouTube es muy puñetero Con el tema de copyright Así que bueno Os pondré un poquito Durante la sesión de fotos Así que ya sabéis Ya yo man style Mad City Luis Peca Sordo Por esta sesión Es un placer Colaborar con la gente De la música Boom 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 Blessed Así está bien ¿no? Claro que estos de Starat Los dan ya con roto Ya de hecho ¿sabes? Esto es lo más real Bueno el señor Yejo Ya está ahí preparado Terminando de Últimarse Y pones esos Accesorios Y avalorios Varios Y yo ya tengo montado aquí La iluminación Vamos a disparar Con una cabeza de flash Ahí arriba No cenital Pero muy próximo A cenital Desde muy arriba Y limitándolo Con estos dos Esticos negros Aquí y aquí Que vivía ahí Perdón Para que no se vea La luz por los lados Y conseguir Conseguir un fondo más Tirando a gris ¡Gracias! 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 Lock in the door, lock in the door, yeah, I can't get in Well, we have shot here, with the jirafes, with the front door, with the lights directly Now we're going to change this, and we're going with a light, a strip, we're going to put the sticks to the black side to limit the light, and we're going to make some claves buzzers, and lower, like the key, cool design, we're going with stuff is even a pretty easy work, so check! Man City, Man City, Man City, Man City, Man City Beach, Man City, Man City Beach. Rock, rock, rock rock, rock, rock it to the beat. We'll heighten it up, step it to the left, step it to the Bueno, tras el penúltimo look, el penúltimo set de luces, ahí está, ya las veréis, bueno las estaréis viendo mejor dicho Vamos a cambiarnos a luz continua, a analógico con la mamilla, la de medio formato y un estilismo muy guapo con un chándal fetén Bueno, pues ya está la mamilla preparada, los focos también están preparados Vamos a disparar a un 2.8 bien abierto para que entre bien de luz y a un 125 aguas de segundos de velocidad Hemos terminado ya la sesión de fotos Ahora, a tomar unas zobacolitas, unas cervezas o un lo que sea y hasta otra sesión gente, bless Eso, ya tú sabes cómo es Mark Stein, Brown World, Brown World, Man City, Man City, Man City Tú sabes cómo, bunka, bunpran